Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a tocar el tema de cambios en la menopausia. Muy importante, a veces se desconoce a plenitud cuál es esa situación por la cual pasan todas las mujeres. Bien, le explicamos un poco acerca de lo que acontece, ¿no? Que es este tipo de cambio. Difícil, ¿no? De aceptar. Pero que se presenta y hay que atenderlo debidamente. Bien, el número de óvulos en los ovarios de la mujer va disminuyendo a lo largo de su vida. Ya a partir de los 40 años, la tasa en que se pierden los óvulos, se incrementa, ¿no? Se pierden más. Su calidad disminuye. Además, los óvulos no siempre, digamos, maduran adecuadamente. Y la frecuencia de ovulación, pues, va disminuyendo. Lo que significa que los niveles de hormonas femeninas disminuyen bruscamente. La menopausia es entonces, en realidad, un acontecimiento individual. La última menstruación. Sin embargo, la ovulación y la menstruación generalmente se vuelven inconstantes. Antes de cesar del todo, exactamente se vuelven inconstantes. También hay cambios físicos, emocionales, mentales. Y tienen lugar en la mujer durante muchos años. Bien, la edad promedio a la que ocurre. Esta cesación de la menstruación, o sea, la menopausia, es alrededor de los 51 años. Ahora, la reducción de los niveles de estrógeno, pues, pueden manifestar muchos síntomas. Claro, varían de una mujer a otra. Algunos de ellos son más comunes. Hay que mencionarlos para tenerlos presentes. Puede haber dolor de cabeza. Rubor. Insomnio, hacía falta de sueño. Sodoración que puede ser excesiva. Mareos que pueden ser constantes. Puede haber ansiedad, puede haber depresión también. Estados emocionales que se presentan en esta etapa. Le ha irritabilidad, aunque la persona se vuelve explosiva. También tiene falta de concentración. Cambias en la libido. Se aleja el deso sexual. Hay incontinencia en algunos casos, ¿no? No hay buen control de esfínteres y, por lo tanto, hay escape, hay fuga. Principalmente de orina. Se presenta una resequedad vaginal. Y, claro, siempre están doliendo los huesos. Bueno, falta de estrógeno, ¿no? Esta hormona. Pero, ¿qué hace el estrógeno, además? De regular el ciclo menstrual. Pues, fíjense que también el estrógeno protege. Es más, ayuda a mantener los huesos, las articulaciones, los órganos reproductivos, los vasos sanguíneos y el corazón de la mujer. Los protege y ayuda. Y tiene su influencia, esta hormona, el estrógeno, en el estado de ánimo. Si no, de lo contrario, la persona, pues, se ve muy apagada, ¿no? Exactamente, decimos sin desánimo, con desánimo, o sea, sin ánimo. También regula la distribución de la grasa. Pues, sí, da la figura femenina, exactamente, ¿no? Pues, la persona puede pasar fácilmente de, digamos, de una figura de ocho, la forma del número, ¿no? A una figura de cero, o sea, redondeada. Porque también el estrógeno controla el metabolismo de los alimentos. Se acumula más grasa, claro. Se pierde la figura estética, ¿no? Femenina. Bueno, eso va pasando si es que no hacemos nada, por supuesto. Pero es el tema de hoy, tenemos que dar respuestas, dar soluciones, atender debidamente. Para que no se esté padeciendo, sino más bien, se esté transitando de manera grata, ¿no? Conforme en paz, equilibrada. Bien, entonces, al cesar la ovulación, pues, disminuye la producción de estrógenos. Ahora, vamos al otro paso. La influencia de la testosterona. Todas las mujeres tienen pequeñas cantidades, ¿eh? Aunque sea hormona básicamente entendida como, pues, del varón, ¿no? Asculina. Bueno, entonces, en el caso de las mujeres menopáusicas, que están cursando esta etapa de la menopausia, la influencia de la testosterona, que hay veces que todas las mujeres tienen en pequeñas cantidades, se incrementa. Pues, hay consecuencias, ¿no? Pero también nos podemos atender con plantas. Pero, bueno, se tiene que referir que puede suceder o que está sucediendo, o bien, lo que va a acontecer. Bueno, veamos los órganos reproductivos. ¿Qué es lo que sucede en el proceso, no? El endometrio, pues, se adelgaza. La cubierta interior de la matriz se adelgaza. Los ovarios se hacen cada vez más pequeños, decimos arrugaditos, aunque siguen produciendo andrógeno, ¿eh? La vagina se hace más delgada, reduce la producción de mucosa, entonces, decimos de resequedad. ¿Qué pasa con el corazón y con los vasos sanguíneos? Hay que analizarlo, ya que el estrógeno, pues, dilata los vasos sanguíneos. Pues, quiere decir que, cuando hay estrógeno, hay buena circulación, ¿no? Generalmente, porque dilata. Es un vaso dilatador. Aumenta el diámetro interior para que circule muy bien la sangre. Pero cuando se reduce el nivel de estrógeno, esto es durante la menopausia, pues, se va a afectar la capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos. Esto hace que la mujer tenga mayor propensión, digamos, vamos a padecer de las coronarias después de la menopausia. ¿Sí? Porque se angosta el diámetro. Veamos qué pasa con la pelvis. O también con los órganos de la pelvis. Bueno, los músculos que conforman el piso de la pelvis van a perder fuerza, van a perder elasticidad, que ocasiona que la vejiga y el útero tengan la tendencia a prolapsarse, lo que llamamos una caída de matriz, una caída de vejiga. ¿Sí? Porque ya están falseando los músculos que conforman el piso de la pelvis. Y los órganos de la pelvis, entonces, el recto, la vejiga y la uretra, pierden elasticidad y tono muscular. Es ahí cuando se incrementa la posibilidad de que la mujer padezca de incontinencia. Exacto. Pierden elasticidad y tono muscular. El recto, la vejiga y la uretra. Bien, veamos qué pasa con los huesos. Esto es inatención, ¿eh? Podemos atendernos bastante bien con las plantas. Vamos a hacer una fórmula que evite que lleguemos a estas circunstancias. Pero bueno, hay que decir qué sucede, ¿no? Si no tomamos un buen tratamiento. ¿Qué pasa con los huesos, por ejemplo? Los huesos se van a hacer delgados, frágiles. Es un proceso denominado osteoporosis. Si el deterioro es grave y no se frena, los huesos pueden debilitarse hasta el punto en que se quiebran. Ahora, pegamos la piel. Las glándulas sebáceas, pues dejan de secretar sebo. También disminuye el colágeno. Entonces aparecen más arrugas. O se hacen más pronunciadas si ya las teníamos. Y la piel, ¿qué le pasa? Pues pierde firmeza, pierde elasticidad. Incluso, pues tenemos que ver qué pasa con el cabello. Sí, la gente se queja de que su cabello se estropeó. No se ve bien, como que se perdió. Esto se debe a que el cabello se hace más delgado. Sí, adelgaza. Se hace muy frágil. Bueno, algunas mujeres lo pierden. Aunque más bien se trata de un adelgazamiento general, adelgazamiento general del cabello. No propiamente de calvicie a la bandera de los hombres. Ahora, puede tener un incremento en el vello del rostro. También del cuerpo. Lo que conocemos como irsutismo. O sea, que aparece vello corporal. También en la cara. En la abundancia. En algunas ocasiones, pues sí. Es por lo mismo, ¿no? De que la mujer sigue produciendo hormonas masculinas. Porque aumenta en la menopausia. Y luego las femeninas, pues ya. No se están produciendo. Por eso como que hay ese cambio. Al que hay que estar atento. En la formulación, claro. Tenemos que agregar plantas estrogénicas, ¿no? O sea, que generan estrógeno en el cuerpo. Pero también tenemos que poner plantas. Que las llamamos reguladoras hormonales. O sea, las que están en abundancia. Meterles freno, ¿no? Que no se estén produciendo tanto. Que se supriman las que están en excedencia. De lo contrario, pues vienen todos estos cambios. Como, pues que hacer cabello corporal. En la abundancia. Pues es algo que sucede, ¿no? Y tenemos que estar al pendiente de resolverlo. Por ejemplo, la forma del cuerpo. Algo que también llama la atención, ¿no? Porque debido al cambio. En el equilibrio, por ejemplo, de estrógeno. Y la testosterona. La cintura de la mujer, ya mencionamos. Se hace más gruesa. Sus senos se caen y aplanan. O sea, la forma del cuerpo, lo que está pasando es que está volviendo más masculina. Entonces tenemos que atender este desorden hormonal. Que, bueno, pues con las plantas y las acciones terapéuticas que estas, pues en sí tienen, pues podemos resolverlo. Bien. Hay que ver qué crisis. Así se le llama, ¿no? En esta etapa, cuando la situación, pues está como escapando de control. Crisis de la menopausia. Hay factores, ¿no? Por ejemplo, depresión. Y esta depresión, pues está relacionada con la cesación de la menstruación. La pérdida de capacidad de engendrar, pues sí, es impactante en la mujer. Se deprime. Siente que algo no va a funcionar. Que, pues, llegó al final, ¿no? De la etapa productiva, pues le cuesta asimilar que ahora es una etapa diferente, ¿no? No tiene que ser ingrata. Puede ser bien llevadera. E incluso muy gratificante. Sí se sabe abordar. Y sí, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, también, pues, se juntan, ¿no? Con la pérdida familiar. A veces de pareja. A veces los padres, ¿no? Que ya partieron. Y entonces, pues, en esta etapa, en esta edad de la persona, se van juntando todas esas cosas que, pues, hacen crisis, ¿no? Que vuelva intolerante y soportable. También, pues, los hijos a esta edad andan buscando ser independientes. O bien no quieren. Últimamente, pues, no quieren, ¿verdad? Aún así, pues, mortifica. Ahora, pues, también hay que considerar que el esposo, pues, tiene su propia crisis. Es por eso cuando hay mucho disgusto en el seno familiar. Porque no se comprende que el esposo está pasando por la misma. Se piensa, ¿no? Que al ser hombre no tiene crisis, pero sí. Entonces, hay que estar con esta comprensión, definitivamente. De que, pues, así como veo, así estás. O sea, con la misma, ¿no? Una situación que el manejo está costando trabajo. También, pues, la brecha generacional, ¿no? Con jóvenes de 20 a 30 años. Es una brecha generacional. Generan problemas. No se acopla uno. Y es en dicho periodo, ¿no? Cuando la persona está, pues, a inicio o cursando menopausia. Entonces, pues, mucho disgusto. Es más, la mujer puede sentirse menos capaz de cumplir con sus tareas. Esto crea un impacto muy profundo. Porque generalmente la mujer asume la responsabilidad de resolver todos los problemas emocionales y familiares. Entonces, pues, ya no puede, piensa hacerlo igual. Y eso, pues, crea un estado emocional muy confundito. Pero, bueno, ya vimos que, pues, la situación, si la manejamos utilizando nuestras plantas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, usar las acciones terapéuticas adecuadas que contienen las plantas. Hacer la acción de ellas. Y, pues, todo va a estar bastante bien. Vamos a atender la fragilidad de los huesos utilizando plantas mineralizantes. Vamos a utilizar tónicos uterinos para evitar que haya mucha fragilidad pues en los órganos reproductores para que no prolapsen, no protruyen, o sea, no salgan de su lugar. Tónicos venosos, porque la circulación, entonces, sí. En esta etapa ya vimos que al más haber estrógenos, pues, como que se cierra el diámetro venoso. Entonces, pues, la sangre circula con menos eficiencia. Vamos a llamarlo de esta manera. Con menos eficiencia. Entonces, tenemos que buscar cómo tonificar el sistema venoso, cómo tonificar el sistema nervioso. También porque, pues, hay alteraciones como la depresión, como la ansiedad, y otras, la falta de sueño. Y con esto vamos a tener una muy buena fórmula para pasar bien de una etapa a otra y, sobre todo, volverla igual de mucha productividad. aunque no sea gestacional, pero hay otras formas de ser productivo, muchísimas formas de ser productivo y, pues, aquí está la oportunidad. Cuando estamos en esta edad, pues, ya cambia la misión. El cambio es doloroso, pero el cambio, desde luego, sin duda, es mejor. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de los cambios en la menopausia. Y vemos que son varios. En el aspecto físico, pues, desde luego, hay muchos cambios. ¿Verdad? En el aspecto emocional, también hay cambios. Por lo tanto, pues, se requiere un apoyo. Utilizamos las plantas que llamamos estrogénicas, que son precursoras. Pues, atienden, ¿no? Además, pues, este tipo de plantas contienen fitoestrógenos. Y, aparte de ser precursor, cuando hay modo, cuando hay momento, cuando hay situación, pues, van a producir ese impulso que el cuerpo necesita para seguir produciendo. Si no es así, sin problema. Las plantas contienen fitoestrógenos. Son estrógenos vegetales. Que cumplen muy bien la función. No son estrógenos químicos, ¿eh? No. No son estrógenos inorgánicos. Son de las plantas. Las plantas los producen, pues, se llaman fito de planta. Estrógeno. La similitud que permite a las personas, digamos, seguir teniendo estrógenos para que las funciones que quedaron suspendidas, quedaron alteradas, pues, se corrijan. Así de sencillo. No, así de esta manera no haber daños orgánicos porque, pues, está presente lo que se necesita para que no haya deterioro, para que no haya degeneración. Entonces, pues, de esta manera podemos proteger nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos, los huesos, ¿no? Que no se vuelan frágiles, que no se vuelan delgados. La pelvis también. Los órganos de la pelvis para que, pues, no haya posibilidad de que se padezca incontinencia cuando esos están más fortalecidos, más tonificados. El cabello también. Que no se pierda, que no se haga delgadito, hay como una hebrita. Sino que esté a como debe de ser, ¿no? Con buen aspecto, con volumen, que se vea sano, que se vea brilloso. Y bueno, también que la forma del cuerpo, pues, no sufra tantos cambios tan búscos, ¿no? Eso de que la asintura de la mujer se hace más gruesa, o sea, se pierde, ¿no? Y luego los senos se caen y aplanan. O sea, se está volviendo el organismo femenino en esa etapa, pues, más masculinizante. Pero una vez que se agregan las hormonas femeninas que fabrican las plantas, las fabrican, ¿eh? Y ahí las tomamos, pues, nuevamente la persona puede conservar su figura estética femenina. Eso es muy gratificante, ¿no? Bueno, pues, al espejo va a haber un buen reflejo, ¿no? Bien, ¿qué plantas podemos utilizar? Una de ellas es la serpentaria, ¿no? De eso vamos a platicar. Porque, pues, esta planta hay evidencia y sugiere que puede reducir los bochornos, la rececada vaginal. Protege bien los huesos para que no se padezca osteoporosis, o sea, huesos porosos. Así actúa, les digo. La referencia científica lo marca bastante bien. Es un fitoestrógeno. Es una substancia basada en una planta que hace acciones, realiza acciones similares al estrógeno. Eso, pues, es importante, ya que así ya no se presentan o combaten la misma planta los sofocos, la sudoración, las palpitaciones, ¿no? Cuando siente la persona que sale el pecho del corazón, su estado depresivo. Claro, y otras alteraciones también asociadas a la menopausia. Entonces, de esta manera, pues, tenemos la presencia de fitoestrógenos que van a evitar que todo este tipo de síntomas y signos aparezcan. Incluso se puede tratar. Recién empieza los dolores menstruales, ¿no? Cuando hay menstruación, acuérdense que, pues, va cesando poco a poco. Pero a veces va cesando o se va retirando, se va alejando. Pero hay dolores menstruales, lo que llamamos dismenorrea. O hay síndrome premenstrual bastante exagerado, ¿no? Postrante. Entonces, pues, utilizamos esta planta desde entonces. Se puede continuar. No tiene efectos acumulativos ni dependencia alguna. Se puede suspender, se puede seguir tomando cuando se desee. Bueno, entonces, pues, tiene además propiedades que llamamos analgésicas, antiinflamatorias. Esa es una gran ayuda, ¿no? Ayuda válida para aliviar los dolores reumáticos también, no solamente los producidos por la alteración menstrual, sino también reumáticos porque casi aparecen al mismo tiempo. Entonces, para los procesos artríticos incipientes, cuando empiezan o cuando ya van más adelante, pues, pueden atenderse bastante bien con esta planta serpentaria, artritis reumatoide. Bueno, todas esas afecciones reumáticas que exactamente coinciden con la edad del paciente, ¿no? Con la edad de este tipo de cambio en una etapa de vida diferente. Pero, bueno, tiene que librarse también, digamos, de las secuelas de una vida que no se llevó pues con calma, ¿no? Se llevó de una manera agitada, con mucho trabajo, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y entonces, digamos que se le puso poca atención. Había otras prioridades, pero ahorita la prioridad de atender nuestro organismo es el momento exacto, ¿no? Hay dos momentos siempre se mencionan, ¿no? En torno sarcástico, sarcástico, ¿no? ¿En qué momento tenemos que atender nuestro cuerpo? Pues, de jóvenes y este es el momento también adecuado en el que estamos cursando. O sea, siempre hay dos momentos, cuando es muy propio y cuando ya hay que dedicar la atención. entonces vamos a utilizar estos recursos para resolver. Bueno, Maximino tiene comentarios muy interesantes. Maximino Rodríguez, adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Así es, vamos a seguir hablando de los poderosos beneficios de la serpentaria. Es una planta que vamos a hacer uso de ella cuando tengamos algún tipo de afección en la garganta. si es que al tragar saliva o simplemente al querer hablar sentimos una molestia o irritación, debemos de usar la serpentaria porque es una planta con poderosas acciones antivirales y antibacterianas y generalmente este tipo de padecimientos son a causa de una acumulación de virus y bacterias que tenemos en la garganta que ya no están causando algún problema ahí. La serpentaria también es empleada para los problemas renales, si es a causa de alguna infección y va a ser una gran aliada para tratar los cálculos. La serpentaria también es usada para aliviar los problemas de pospartos, ese tipo de contracciones que se presentan a los pocos días de que una mujer se alivia, pero en ocasiones este dolor se extiende hasta por meses. Entonces la serpentaria nos va a ayudar a aliviar este tipo de contracciones que sientan las mujeres que les empieza a causar molestia, incomodidad. La serpentaria también es empleada para aquellas mujeres que tienen problemas para producir leche materna. Vamos a usar la serpentaria porque es una planta beneficiosa y como la mayoría de las plantas que tienen compuestos orgánicos con función biológica, los fitoestrógenos que aporta la serpentaria nos van a ayudar a combatir los síntomas moto, para que así los fitoestrógenos actúen directamente sobre esta. Vamos a aliviar aquellos problemas que causan mujeres posparto como son estrés y ansiedad cuando llegan a tener problemas de insomnio o simplemente se encuentran en un estado en el que están depresivas que no se encuentran al 100, no se logran encontrar a sí mismas, sienten cierto tipo de incomodidad. Es importante usar la serpentaria para devolverles el equilibrio. La serpentaria a su vez también es empleada para aliviar o reducir el riesgo de pérdida ósea. Así nos vamos a dar cuenta a percatar que tiene propiedades benéficas para evitar que nuestros cuerpos se fracturen o sufran de enfermedades a largo plazo. Es una planta muy beneficiosa que también nos va a ayudar a que si nosotros nos encontramos en un estado de ánimo intranquilo que por diversas situaciones nos han sacado de nuestros confort es una planta adaptógena. Esto quiere decir que nos va a ayudar a que nosotros nos sintamos plenos nuevamente para que encontremos aquella paz. Aquí ya no nos sintamos con problemas de ansiedad si tenemos problemas de concentración. La serpentaria es una planta maravillosa. Va a acabar con este tipo de problemas si es que estamos realizando algún tipo de actividad y no nos encontramos a gusto no nos encontramos al cien. No podemos poner todo nuestro ímpetu en las actividades que estamos realizando porque hay algo que nos está desviando nuestra atención sea un problema familiar o laboral es una planta que podemos usar por sus propiedades nos va a ayudar a sentirnos confortablemente. Adelante Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. ya estamos listos claro para elaborar sus fórmulas para que comience su tratamiento con prontitud si usted necesita una fórmula si nos llama claro con gusto lo elaboramos le pedimos un favor proporcionen un correo proporcionen un correo donde enviar su fórmula para que llegue pronto bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página la dirección de la siguiente anótela www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse a través de twitter también arroba la voz bajo del ángel puede comunicarse a sí mismo por facebook el ángel de tu salud de México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienden la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París le doy el teléfono para más informes 55-54-44-16-60 menciono de nuevo 55-54-44-16-60 en la villa en la villa viene autorizada calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica número telefónico anotamos 55-15-49-0061 55-15-49-0061 en Zumpango también tiene autorizada Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mine José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima Concepción el teléfono lo anotamos claro 59-16-11 51-06 59-16-11 51-06 en el San Hualcóyot Estado de México tiene autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta de El Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 anotamos el teléfono para más informes 55-17-10 54-75 55-17-10 Centro de Asesoría Volaria en Puente de Alvarado bueno sucursal Puente de Alvarado la dirección cambió el nombre pues de la avenida ahora se llama Avenida México-Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro Revolución anotamos el número telefónico 55-57-03-0943 55-57-03-0943 tienen el paradero del Metro Zapata paradero del Metro Zapata no se lo olvide dirección avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac anotamos el teléfono para más informes 55-56-04-60-95 55-56-04-60-95 en Ixtapalapa bueno anotamos la dirección calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Elvite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas a pocos pasos y espaldas de la estación del Metro Estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono para informes 55-56-32-9258 55-56-56-95-58 bien vamos ahora a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula pues ya vimos son alteraciones propias de esta etapa de la menopausia ya mencionamos algunas pero pues para que quede bien claro hay dolor de cabeza por ejemplo hay rubor hay insomnio si la persona no puede dormir bien sudoración que a veces es excesiva la persona se marea puede llegar a tener ansiedad o depresión irritabilidad falta de concentración cambios en su líbido o el líbido o sea que la persona pues se aleja de la actividad sexual incontinencia también no se queda vaginal dolor de huesos bueno vamos a hacer la formulación verdad para cursar con esta etapa de manera más grata de la manera más sencilla y bondadosa con las plantas desde luego que se puede vamos a elaborar pues nuestra fórmula empezamos con las plantas anotamos lúpulo cava cava tila de bolita brami barbasco chilillo nuevamente lúpulo cava cava tila de bolita brami barbasco chilillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento cápsulas serpentaria con triptófano cerezo silvestre maca peruana con vitamina E primula nuevamente serpentaria con triptófano cerezo silvestre cerezo silvestre maca peruana con vitamina E primula de estas cápsulas una de cada una una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día que es para continuar con la fórmula pero también se puede tomar de manera independiente anticipando hacer los padecimientos en este caso para fortalecer huesos tendones ligamentos siempre el sistema inmune ¿no? fortalecerlo de manera eficiente es una buena meta ¿no? para mantenerse lo más sanos posible bueno entonces el elixir que lleva colágeno es estupendo ¿no? el elixir con colágeno clave 1802 clave 1802 se toma un vasito dosificador ahí lo trae la caja la botella vasito dosificador en la mañana y otra vez antes de acostarse dos veces al día suficiente para mantenerse pues con suficiente colágeno en huesos tendones ligamentos piel uñas bueno donde quiera que se está necesitando que está empezando a notarse carencia ahí está para que nuevamente nos favorezca la presencia del colágeno bueno podemos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar fórmulas a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Marco Alberto Zavala Marroquín buenos días doctor espero que te vayan aquí estamos escuchándote sí gracias mi nombre es Marcos Alberto Zavala Marroquín me hablo de la ciudad de Tuzla Bucía de Chiapa sí a tus órdenes tengo 53 años sí mi edad es de digo mi edad es 53 años mi estatura es de 1.64 sí y el peso sí está bastante bajo tengo 43 kilos sí qué te sucede bueno mire lo que pasa que usted ya me dio un primer tratamiento lo inicié sí ya con el espacio que hubo entre dos meses y dos meses quise dos semanas de espera lo terminé apenas que ya por la próxima semana estaría iniciando ya el próximo tratamiento correcto en qué consistió el tratamiento que me dio fue raíz de china sí anciana sí guástima sí lágrima de San Pedro sí timbre y ginseng del sur esos fueron los T y las cápsulas glucosamina pava ácido oleico con vitamina B12 y lisina sí por qué causa me lo dio bueno yo tengo diabetes mellitus tipo 1 sí con una baja de peso sí una glucosa que ya en últimos momentos he venido estabilizando ya tengo lesiones en los ojos con cataratas en los regiones que ya están en un 70% trabajando lesiones en hígaba también a nivel de circulación este los niveles de crepitina gracias a Dios han salido normales en estudios de sangre me alegro pero tengo manchas en piel gases en estómago sí la circulación ganglion linfático inflamado sobre todo el derecho ¿de qué parte? ¿perdón? ¿de qué parte ganglion linfático inflamado? inguinales inguinales correcto el derecho el más inflamado es el derecho edema en piel en pie perdón sí un poquito de mareo y la hemoglobina que se ha salido bajita casi como 11.4 me decía que en las noches me da mucho por hacer pipí el gastritis que tengo colitis que me inflama mucho el estómago y apenas me hice unos estudios que le comentaba que la que atinina está en .07 que es los testables sí pero ahí me pidieron un copro y salí con presencia de sangre en ese ah bueno ese es un tipo de un padecimiento otro padecimiento que tengo es artritis reumatoide con lesiones ya en articulaciones ya de muchos años sí tengo prótesis en cadera en rodilla derecha y la izquierda pues ya está bastante lesionada y me tengo que apoyar en muletas y además de que pues tengo mucho dolor de cuerpo qué mejorías o qué sentido con el tratamiento que me dio usted que me indicó es que sí se ha mejorado lo que es nivel de gas en estómago me ha mejorado mucho la digestión sí se me ha estabilizado un poquito más la glucosa sí es cierto que utilizo insulina la que me indica el médico de hecho es una cantidad muy mínima son cinco unidades que utilizo de insulina de larga duración de 24 horas sí y este es un poquito pues pero este pues la tengo que usar pero sí me he estabilizado con el té un poco la glucosa lo que es el gas la colitis me ha mejorado mucho ¿cuál es la lectura de la glucosa actualmente? la lectura de la glucosa actualmente fue 105 hace hace apenas como ocho días que me hicieron el estudio bueno en sangre y yo me la checo seguido casi diario me la checo bien vamos a la fórmula entonces para que tengamos ya la fórmula y sigamos avanzando en el tratamiento vamos anotando en base a lo que me dijo la fórmula es la siguiente té la candón levadura de cerveza está bien en sobre levadura de cerveza para hacer la combinación salguero aquí vamos a utilizar rapóntico pao de arco meloncillo vamos a mencionar otra vez vamos a utilizar té la candón salguero rapóntico pao de arco meloncillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toman desde cada alimento bien ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos bien anotamos entonces utilizamos calderona con vitaminas y minerales así se llama calderona con vitaminas y minerales romasa con vitamina B9 vamos a utilizar epilobio muy importante para esta formulación el epilobio ortiga con vitamina D3 fue lo siguiente entonces calderona con vitaminas y minerales romasa con vitamina B9 epilobio ortiga con vitamina D3 de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo que esté bien bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con Antonia Mejía bien a tus horas ¿en qué te ayudo? es que me dijeron que tenía estandoporosis astroforosis lumbar en los huesos si ¿qué más? y me duelen mucho los codos las canillas los hombros y los tobillos me duelen en huesos y articulaciones y la espalda espalda alta espalda baja si entonces pues toda la espalda es lo que tengo y presión arterial alta presión arterial alta ¿qué más? nada más doctor si tus riñones ¿cómo andan bien? ¿no tienes dolor renal? si también y inflamación de intestino eso también hay que agregarlo si ¿qué edad tienes? 66 años ¿cuánto pesas? 5 66 62 62 kilos ¿tratura? 55 bueno pues vamos a atender exactamente eso ¿no? lo que tienes en este momento bueno entonces buscamos las plantas apropiadas entonces vamos anotando lo que necesitamos utilizamos barba rubia albajaque noritén capitaneja anaranjada raíz de betabel aguardientillo fue malbar rubia albajaque noritén capitaneja anaranjada betabel raíz aguardientillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues lo vamos a tomar como agua de uso ahora vamos con las cápsulas utilizamos lo siguiente no ni morita seré la primera carnitina también ácido oléico con vitamina B12 DHA con vitamina E menciono otra vez no ni morita carnitina ácido oléico con vitamina B12 DHA con vitamina E bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto me dio gusto atenderte bien pues te vas platicando acerca de cómo atender esta etapa ¿no? de manera correcta apropiada para qué evitar para evitar que haya daños orgánicos en los huesos sobre todo ¿no? que es donde más se nota el impacto de esta etapa se vuelven porosos frágiles entonces si aportamos fitoestrógenos de las plantas pues pues ya se detiene el daño eso ayuda bastante ¿no? para que la persona pues no tenga tantos síntomas que incomodan su vida en esta etapa bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo bien me despido con una frase de Harderberg dice así el carácter es una voluntad desarrollada hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación laurt de Henrique en la palabra en fin de tu salud